Buenas noches 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 Ahora Francisco, mire, fíjese usted Estamos llegando a este llegadero en Venezuela Pero sigue dura La situación fronteriza El presidente Santos ahora pendiente Del tema de su negociación de paz Pero ahora el ELN también tuvo una incursión importante Este fin de semana, ¿dónde va a parar Este San Pableras, como decimos en Venezuela? Yo voy a tocar Un tema muy importante que sucedió El viernes pasado En la frontera entre Colombia y Venezuela En un sitio llamado El Conejo Es un Corregimiento del municipio de Fonseca Y queda al sur Occidente del estado Zulia Muy cerca de la frontera Y allí se presentaron Más de 300 guerrilleros Provenientes En su gran mayoría de Venezuela O sea, guerrilleros colombianos Que llegaron en sus carros venezolanos Y que les permitieron pasar Como Pedro por su casa En un bloqueo de frontera Que solamente es para aquellas personas Honestas y decentes Exacto Que hacen Tienen la frontera Como su hábitat común Y muchos de ellos Son venezolanos colombianos Y trabajan en una u otra Frontera Y estudian Y todo Y sin embargo Ahí se presentó un hecho Que es desde todo punto de vista Violatorio de la constitución Sí Fue autorizado por el presidente Santos Nadie le cree Lo que él dice No puede ser Que él dice Que lo cogieron por sorpresa A Santos no lo cogen por sorpresa Él no da puntadas Sin dedal Él es una persona Mentirosa Inepto Y es capaz De engañar Un duende Pero lo dejaron Dejaron pasar Estos guerrilleros De la frontera venezolana A Colombia A Colombia Es decir Que la fuerza armada De Colombia También los dejó pasar Claro que sí Pero no solamente eso Las fuerzas armadas colombianas Autorizado según usted Por el presidente Santos Por el presidente Santos Las fuerzas armadas colombianas Que tienen la obligación Constitucional De perseguir Estos terroristas internacionales Que están En todas las En todas las Controles En la Interpol En el FBI En todas partes Los tienen como terroristas Y con Circular roja Para que sean aprendidos Sí El ejército colombiano Recibió la orden De quedarse en Fonseca A 16 kilómetros De donde hubo La manifestación Y hacerle la vista gorda Pues mirar para otro lado Las tanquetas Hay fotografías De tanquetas De los soldados Jugando basquetbol Y jugando Dominó Mientras Estos bandidos Estaban como Pedro Por su casa En un territorio nacional Esto es Vuelvo a repetir Esto es violatorio De la constitución Pero profesor Además Que confusión Para la Fuerza Armada Porque entonces Se supone que tú Tienes que defender A la patria De los delincuentes O de quienes Cometen delitos Entonces ya va ¿Quién es el delincuente? Es decir ¿Cuál es el perfil De un delincuente? Ya los insurgentes No son delincuentes Entonces ¿Quién es el delincuente? Es decir ¿Qué confusión tan grande? Porque además ¿Qué compromiso para ellos Como institución? Claro Se supone deben servir A la justicia A la ciudadanía Entonces ¿Qué hacer? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? Esa reflexión es muy válida El daño grande Que le ha hecho Santos A la población colombiana Es que deslegitimó Sus fuerzas militares Las puso de igual a igual Con unos fascinerosos Asesinos Con 600 años Y más Que son la cúpula militar Que hay negociando en La Habana Por delitos atroces De lesa humanidad Y los igualó A las fuerzas militares de Colombia El daño es irreparable Es un daño Que nos va a costar Mucha sangre Y mucho dolor y lágrimas Porque no puede ser cierto De que se llegue A un estado de postración Como está en este momento Tanto las fuerzas militares Como muchos de los colombianos Que vemos aterrados De que va a haber Es una paz armada Un proselitismo político armado Donde las FARC No van a entregar las armas No van a entregar sus dineros No van a entregar sus vías Y sus contactos Y sus rutas de narcotráfico Porque este sitio Del Conejo Es estratégico Para el paso de la droga Hacia Venezuela Y de Venezuela Donde traen el petróleo Y el contrabando de petróleo Lo pasan a Colombia por ahí O sea Existe una gran mentira En el decir De que la frontera Está cerrada La frontera está cerrada Para aquellas personas Que cumplen Para la gente honesta Que cumplen con los requisitos legales De resto Eso está abierto A los corruptos De un lado y del otro Se pasan por ahí Por el Conejo Lo que les da la gana Ahora Hablando usted de eso Y bueno Y me disculpa Porque yo soy venezolano Pero uno ve Con preocupación Lo que sucede Lo que le comentaba a Carla Con relación a la institucionalidad De la Fuerza Armada O sea ¿Cómo queda El militar Que sabe Que por ahí están pasando Contrabando O droga O lo que sea Y mi superior Me dice Mira Juega básquet Aquí No mires para allá Es decir No se están descomponiendo No voy yo como Digamos Como militar De cuadro medio A comenzar A ya no tener respeto Por mi superior Que me obliga A jugar básquet Y a entretenerme Mientras por aquí Pasa el delito En mis narices No se está Destruyendo No fue lo que le hizo Chávez A la Fuerza Armada Venezolana Estaba destruyendo La Fuerza Armada Colombiana Claro que sí Claro que sí Esa es la realidad Las fuerzas militares En este momento En Colombia Están totalmente entregadas Esperando Un arreglo Previsitario En los cuales Se les está Prometiendo Que los van a ser Tratados Igual que la insurgencia Y La historia Nos demuestra Que en países Como Argentina Como Uruguay En aquellos países Donde en alguna oportunidad Las fuerzas militares Ejercieron el control Y el poder Hoy están todos En la cárcel Y eso le va a pasar A los colombianos Nosotros tenemos Varios militares Excepcionales Como Mejía Gutiérrez Como El mismo Plaza Vega En los cuales Han mostrado Una dignidad Por encima De su misma Consideración Se han revelado Contra eso Se han revelado Y han preferido Que los Que los Sancionen El coronel Plaza Vega Estuvo ocho años En la cárcel Alegando Que él era Inocente Y le decían Usted Confiesa Un delito Y lo sacamos Al día siguiente Y dijo No Yo no negocio Porque yo no he cometido Delitos Claro Regresamos luego De esta pausa Profesor Por favor Porque queremos Seguir conversando Con usted Y con ustedes También Así que no se aparten Me vayan Ustedes también Están en la jugada Ya venimos Buenas noches